¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Estado Nacional Prime. Esta noche continuamos nuestro ciclo de debates de cara a las elecciones primarias del próximo domingo 9 de junio. ¿Lo recuerdan, no? Bueno, hoy será el turno de los candidatos y las candidatas alcalde del pacto Chile Vamos y del pacto Contigo Chile Mejor por la comuna de Puente Alto. Hablaremos de seguridad, de demandas finales, de los proyectos comunales y los temas que vayan saliendo en esta conversación. Participan hoy Carla Rubilar, independiente, y Eric González Udi. En el segundo bloque, Vladimir González del Partido Liberal y Luis Escanilla del Partido Socialista. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional Debate en Estado Nacional Bien, ya estamos aquí en nuestra mesa con los dos primeros participantes. Ellos están en una primaria, los que ven después vienen es otra primaria distinta, naturalmente son de distintos bloques políticos. Pero saludamos a Carla Rubilar, independiente. Carla, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Por favor, y Eric González de la UDI. Correcto. El militante de la UDI. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias a ti. A ver, partamos por cosas sencillas, básicas, de general a particular, si se quiere. ¿Por qué crees ser alcalde de Puente Alto? ¿Qué los motiva, Carla? La verdad es que Puente Alto es un desafío gigantesco. Es una comuna enorme, la comuna más grande de Chile. Es un pequeño Chile. La verdad es que todas las realidades de nuestro país están reflejadas en esa hermosa comuna. Desde campamentos, por ejemplo, hasta sectores más acomodados, pasando por una gran clase media. Yo creo que es una comuna, además, preciosa de representar. Yo creo que toda mi gestión, toda mi preparación en el servicio público ha sido una forma de prepararme para enfrentar un desafío enorme, como es gestionar y conducir los destinos de la comuna de Puente Alto. Así que yo creo que de los grandes desafíos hermosos en la política que uno puede tener es dirigir esta comuna. Y la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar muy cerca del alcalde Germán Codina, como intendenta, como ministra y después como funcionaria municipal. Y la verdad es que esta comuna es una comuna que realmente enamora, una comuna que realmente llena el corazón y sería un enorme privilegio poder ser su alcaldesa. ¿Por qué Puente Alto? Porque creo que es la comuna más desafiante que tiene este país. Creo que es la comuna que genera el mayor desafío que voy a tener en mi carrera política. De verdad creo que es una comuna que tiene, insisto, un pequeño Chile. Gestionarla sería un privilegio y yo creo que hay mucho por hacer. Es probable que uno pueda desarrollar una idea, que si uno puede lograr algo en Puente Alto, lo puede lograr en cualquier lugar de Chile. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que Puente Alto puede ser un trampolín o una carrera presidente? No ese es el objetivo, sino que el objetivo es que en realidad uno puede cambiarle la vida a la gente. Y desde ahí puede desarrollar sin duda alguna una capacidad enorme de gestionar y de entregarle soluciones al país completo, desde la experiencia de Puente Alto y desde el conocimiento que uno puede entregar. Don Eric González, la misma pregunta. ¿Por qué quiere ser alcalde de Puente Alto? Seneca decía que la suerte simplemente no existe, sino que lo único que existe es la confluencia entre la oportunidad y la preparación. Yo soy profesor, docente de historia y geografía, militante UDI, algo extraño, un animal raro, un pescoy, dicen algunos. ¿Por qué? Porque me gusta ser así. ¿Por qué es un animal raro? Porque tendencia natural de la política dentro de lo que es la historia es que tienda hacia un lado un poco más de izquierda. ¿Los profesores no pueden ser de la UDI? No sé, me han dicho muchas veces. ¿Por qué dijo que era raro? ¿Animals? ¿Cómo pescoy? ¿Pescoy? Sí, esos pesques luchan contra la corriente. Y así me siento yo, que estoy siempre luchando contra la corriente, pero me siento un líder innato. Y quiero llegar a la posibilidad de dirigir Puente Alto porque yo llevo más de cinco años trabajando ahí. Sintiendo el dolor a veces y la injusticia dentro del sistema. Y también viendo los logros y los triunfos de muchas personas que son motivadas, especialmente por mí. Por eso quiero llegar ahí. ¿Pero por qué como alcalde? Porque probablemente alguien que lo está viendo y lo conoce, que lo ha visto en el colegio, en el aula, dicen, bueno, el profesor Eric está haciendo mucho, por muchos puentaltinos y puentaltinas. Pero la pregunta es, ¿por qué alcalde? Porque creo que es la oportunidad. Ese momento me llegó a mí, lo siento, sí, es un llamado. ¿Qué dotes tiene usted para ser alcalde? Porque para ser profesor, qué duda cabe. Experiencia, los alumnos deben saber lo de eso. Creo que la pregunta... ¿Cuáles son los dotes para ser alcalde? O ser político incluso. Yo creo que ser político simplemente tenés que tener un servicio social, un servicio cívico, ser consciente, presente, auténtico, buscar la verdad. Constantemente tratar de ver las oportunidades y ayudar a la gente. Tratar de sentirse cercano y lograr esto. Y en Puente Alto yo me siento así. Constantemente me siento así. Carla Rubilar, ¿por qué primarias? Porque hay muchas alternativas. De hecho hay comunas que todavía no definen sus candidatos. O a partidos, perdón, que no definen sus candidatos en determinadas comunas. ¿Por qué una primaria? Matías, primero porque yo creo firmemente en la institucionalidad. Entonces yo estuve disponible desde el primer minuto cuando la comuna de Puente Alto, la directiva de Renovación Nacional, el cariño de los vecinos y las vecinas, pensaron en mí para ser una sucesora digna del alcalde Germán Codina. Yo dije, me someto a la institucionalidad de cómo se defina este candidato. Entendiendo además de que habían otros legítimos candidatos que pudieran querer ostentar este privilegio. Ofrecimos primero encuestas, que parecía lo más razonable en lo que está haciendo en general en todas las comunas. Nos plantearon que las encuestas no daban garantías. Efectivamente aparecieron unas encuestas en las cuales yo ganaba y me dijeron que las encuestas no daban garantías, que era una foto del momento, que esto iba a cambiar. Ok. Se me desafió a primarias, incluso por la prensa. ¿Y la verdad es que yo la... ¿Quién la desafió? El candidato Osandón. ¿Cuál de los dos? Porque en un momento hubo dos. Hoy en día no hay ninguno. Claro, el que no está en la primaria, pero que todavía está en la posibilidad de que pueda ir a competir por fuera. Felipe Osandón, entiendo. Exactamente. Él nos desafió y dijo que las garantías estaban dadas en una primaria. Yo, la verdad es que siempre he creído que la democracia es el mejor mecanismo para decidir. No creo en que se definan los candidatos entre cuatro paredes. Creo que la comuna de Puente Alto, por lo que dije anteriormente, es tan importante, tan relevante, que me parece lógico que esta no sea una decisión partidaria, sino que sea una decisión de los vecinos. Y estuve disponible a esas primarias. Y lo anuncié, incluso por un medio de comunicación. Y ahí se levantó esta primaria, a solicitud, insisto, del candidato Osandón. Y la verdad es que se inscribió, ¿no? Se inscribieron dos candidatos Osandón. Estábamos en eso. Ahí entiendo que Eric también se inscribe. Y estábamos en ese proceso cuando, lamentablemente, deciden no competir. Ninguno de los dos, uno por razones personales, el otro yo todavía no tengo claro por qué. Y estamos en esta primaria porque tenemos dos candidatos. Y hoy día lo lógico parece competir. Pero, bueno, ustedes que ya están en primarias, que son primarias legales. Así es. Y que son primarias que, además, son vinculantes. Es decir, de los de ustedes dos que gane, va a ser el candidato de Chile Vamos. Así es. Pero la curiosidad es que puede venir alguien de Chile Vamos, como Osandón Felipe, que entiendo, por lo que yo estuve reporteando, junta firmas. Así es. Para competir por fuera. Y puede que en esa división, que el ganador de ustedes dos compita con el señor Osandón, se dividan. Y la derecha, después de 24 años, pierda Puente Alto. ¿Cómo lo ve, Erick? Siento que yo debo y tengo el deber absolutamente fundamental de evitar eso. ¿Y cómo se evita eso? Tratando por todos los medios de conseguir la alcaldía. Sí, pero, insisto, en el reporteo que hice con personas, para interiorizarme de algunos temas, me dicen que usted no ha visto paloma alguna. No, ninguna. De que usted no participa, no tiene campañas en redes sociales. Tampoco. De que usted, yo estuve viendo algunos debates, usted no participó del debate. No, lamentablemente me enfermé. Se enfermó. Entonces, incluso, de hecho... Es más, ahora estoy un poco... Ahora está un poco enfermo. Entonces, alguien dice, es un candidato o no candidato. Y algunos dicen, este es un candidato que es un poco... ¿Qué bandejía la candidatura de Carla Rubilar? ¿Qué le dice usted? No, lamentablemente no es así. Carla Rubilar me merece todo mi respeto. Pero mi insistencia es que la UDI vuelva a posicionarse. Ejemplos tenemos, Lucas Palacio... ¿Cómo puede ganar sin hacer campaña? Sin hacer ninguna campaña. Y no siendo una persona política conocida, porque si usted tuviera una trayectoria en política larga, uno podría decir, bueno, se la va a jugar porque tiene fuerza suficiente. Pero... ¿Pero quién me impide a mí? No sé. Matías. Yo siempre me he preguntado, ¿qué impide que las personas no dejen los pies en la calle por ideas? La misma pasión que yo tengo cada vez que estoy delante de un pizarrón, cada vez que tengo... Tú sabes que la alabarda es una lanza, poderosísima. Mi alabarda es mi pulmón. Y constantemente yo estoy pensando en mis alumnos y además pienso en mis vecinos. El día de ayer, si no mal me equivoco, estuve en un colegio de adultos, Cerro del Volcán, a las 11 de la noche, terminando el cierre, conversando con los encargados, preguntando en la realidad con respecto a lo que era la educación para adultos. Y por eso mismo... Déjame decirme una idea, Matías. Me gusta mucho la pregunta porque siento que se vilipindea a una tendencia tan profunda como querer no usar redes sociales, como no querer gastar dinero en algunos elementos que sí pueden prepender a la lógica de que te van a hacer más famoso. Pero yo tengo una... Hay que ganar con más votos que menos votos. La constancia yo creo que... No sé, perdón, nadie pone en duda ni el derecho que tiene, ni la legitimidad de su candidatura, ni nada de eso. Es un tema súper pragmático. Uno tiene que ganar con más votos que el que está al frente. Usted está al frente de una persona que ha sido ministro, intendente, por lo tanto usted tiene que propender a llegar a la mayor cantidad de gente posible porque esa es la forma de ganar en democracia, como lo va a ser sin campaña. Conversando con mis vecinos, conversando con toda la gente que me conoce, que me inviten a un lugar, yo llego, converso, hablo del tema, busco la instancia, constantemente lo hago. Yo trabajo de lunes a viernes. ¿Y vas a descansar el tiempo en tan poco para llegar a muchas... Si tú me preguntás, estoy insistiendo hace varias semanas, hace muchas semanas ya en la calle. ¿Dónde vota usted? Estoy votando en Peñalent. Porque alguien dice también que es un... Algunos dicen que es afuerino, que eso es muy despectivo. Es interesante ese punto. Sí, pero usted, ¿cuánto conoce la realidad? ¿Conoce la realidad de su colegio a lo mejor? Pero ¿cuánto conoce? ¿Cuánto conoce la realidad de los puentes altinos en general? Lo mismo que le puedo preguntar a Carla Rubilar, que también es... Usted no es nacida ni criada, usted más bien es de Renca, ¿no? O su familia, o su madre que fue candidata. Es decir, los dos vienen más bien desde afuera, pero me interesa su punto. Hay una parte de la historia mía que es muy interesante. Yo terminé mis estudios en un proyecto que se realizó en la consolidada, en una escuela, en Puente Alto, antes de que se construyera la línea del tren. O sea, perdón, la línea del metro. Todos los días yo viajo en metro. Todos los días vivo yo la experiencia de las 6 de la mañana, del frío del Puente Altino. Veo el esfuerzo de cada una de las personas que están para una esquina. Converso con ellas. Dialogo con mis vecinos constantemente. Escucho sus necesidades. Creo en ellos también. Carla, le han dicho que viene de afuera, que viene como un ascensor político que es re fácil, porque pertenece un poco a la LID de la derecha, de rehén, ha sido ministra. La ponen, su corregionario Germán Codina la pone en un cargo, viene con todo su séquito de ayudantes, de gente que ha trabajado con usted en los ministerios, en la intendencia. Dice, bueno, así es re fácil. Y a otros que dicen, yo Puente Altino de toda la vida, Puente Altina, no soy Carla Rubilar, pero también quiero, es muy difícil competir con usted. A ver, lo primero es que yo le agradezco enormemente al alcalde Germán Codina haber pensado en mí cuando salí del gobierno del presidente Piñera para reforzar su equipo social. Hemos hecho un trabajo en conjunto muy hermoso que hemos podido demostrarle a los vecinos que podemos cambiarles su guía y hemos, no sé, realizado trabajos como, por ejemplo, las atenciones nocturnas en los barrios, los operativos médicos. Hemos podido traer un mamógrafo móvil. Hemos trabajado, por ejemplo, en unos móviles dentales que van a operar en los colegios en los próximos meses. Y ha sido un sinnúmero de iniciativas que, en mi experiencia, pusimos a disposición del municipio de Muente Alto y de los vecinos de las vecinas. Yo me siento muy orgullosa de haber trabajado de la mano del alcalde Germán Codina porque es un tremendo referente, es un tremendo alcalde. Usted llegó a trabajar con vistas a esta elección ya porque ya se sabía que Germán Codina no podía ir a otra reelección. Es decir, usted, voy a decirlo en términos futbolísticos, le hicieron un pase-gol porque ponerse a la sombra de un alcalde que ha ganado tres elecciones es bastante ventaja. O sea, el alcalde Germán Codina me invitó a reforzar su equipo social. Con ese objetivo llegué a trabajar en Puente Alto. ¿Y no tenía a la vista la candidatura? Y la verdad es que en el camino, y ya más cercano al año pasado, muchos vecinos y vecinas vieron de este trabajo y vieron en mí la oportunidad de poder efectivamente poder suceder al alcalde porque es importante mantener un buen gobierno comunal. Yo aspiro a ser la sucesora de dos grandes alcaldes, el alcalde de Osandón y el alcalde Codina. ¿Cuál es mejor para usted? O sea, yo creo que los dos tienen grandes... Si tuviera que elegir uno, si fueran ellos dos a primaria. La verdad es que yo tengo, evidentemente, un cariño y un aprecio y una admiración enorme por el alcalde Germán Codina. ¿Votaría por él? Pero creo que el alcalde de Osandón también lo hizo muy bien, pero yo, obviamente, tengo un enorme aprecio y admiración por el alcalde Germán Codina. Es que entiendo que ellos dos no están muy amistados hoy día, más bien enemistados. Entonces, ¿no es tan rara la pregunta de por qué no optaría? Es que yo creo que ellos tienen estilos diferentes, pero lo que es claro, y todos los puentealtinos, las puentealtinas saben, es que en estos 24 años, Puente Alto ha crecido. No es el mismo Puente Alto de esos 24 años, es un Puente Alto mucho mejor. Yo aspiro a poder continuar esa senda de progreso. Yo reconozco todos los avances que hizo el alcalde de Osandón, más allá de que, evidentemente, hoy día el senador apoya a su sobrino, y eso es una realidad. Pero a mí no me permite eso, desconocer esa labor. Ahora, yo quiero decir que yo he estado disponible siempre a competir con todo el mundo. ¿Dónde votas? Eso incluye... Yo estoy inscrita en Puente Alto. Ah, voto en Puente Alto. ¿Se cambió cuándo? Hace unas semanas atrás, cuando yo tuve un domicilio electoral legal. Yo creo que uno en esto tiene que ser especialmente cuidadoso. Yo quiero ser autoridad, yo quiero ser la alcaldesa de la comuna. A mí me parece que en esto hay que cumplir completamente la ley. Yo hoy día tengo un domicilio electoral, que es una sede, arrendada como corresponde. ¿Vota en Puente Alto y le parece que es fundamental para poder dirigir esa comuna? Yo creo que hay que votar en Puente Alto. ¿Y hay que vivir en Puente Alto? Y creo que hay que vivir en Puente Alto. Usted ha prometido cambiarse a vivir en Puente Alto. Así es, estoy convencida de eso y voy a hacer hoy un hincapié. Yo creo que no es indispensable para ser un buen alcalde de una comuna vivir en la comuna. Pero ayuda. Pero creo que ayuda, y en particular ayuda en la comuna de Puente Alto, donde hay un sentimiento puentealtino muy fuerte y muy poderoso. Usted vota en Peñalolén, ¿dónde vive? En Peñalolén. ¿Y usted piensa a futuro, si gana, cambiarse a vivir a Puente Alto? ¿Le parece importante? Podría plantear esa situación, pero yo quiero, Matías, tomar un punto en ese sentido. Yo duermo en Peñalolén, pero yo a partir de las seis de la mañana yo vivo en Puente Alto. Yo convivo a diario. Yo no paro constantemente, entre todas mis actividades que yo realizo, entre el colegio, entre lo que puedo gestionar con las personas que vienen alrededor mío. Entonces, por lo cual, para mí, yo constantemente respiro Puente Alto. Y lo entiendo desde la lógica, desde el inicio de esa construcción. Se entiende, se entiende. En cosas más políticas, para después ir a cosas más de la comuna, ¿está consciente del ruido que generó su foto con la candidata Ruth Hurtado, de Providencia, que es republicana? Sí, estoy muy consciente del ruido, entre comillas, que generó, pero estoy muy segura de lo que hicimos. Yo creo que es indispensable dar gestos de unidad. Creo que Ruth tiene todas las competencias para ser una gran alcaldesa de Recoleta. Creo que si ella termina siendo la candidata a la unidad, hay una negociación en curso. Ahí no hay una primaria de Chile Vamos que esté estableciendo un candidato que queda establecido por ese proceso legal. Hay una negociación en curso. Yo creo que es indispensable, de verdad, que seamos capaces de llegar a un candidato único, desde republicano hasta amarillo demócrata. Y la verdad es que estoy convencida que estos gestos aportan a lo que vamos a construir. ¿Se le sintió la candidata Evelyn Matei? No, no me ha dicho nada Evelyn Matei. Porque alguien puede suponer, o le podría hacer la pregunta, y usted está, ya, está con Ruth Hurtado, en Recoleta, republicana. ¿Está con Cass también? ¿Es Cass o Matei su candidata? Mi candidata Evelyn Matei a todo evento, ella lo sabe, fue mi candidata el año 2013, cuando ella no tenía muchas posibilidades, como se vio finalmente en la candidatura con la presidenta Bachelet. Yo no tengo la menor duda que Evelyn Matei va a ser una tremenda presidenta de este país, pero ninguna. ¿Y a usted, Eric, la UDI lo apoya? Sí, sí me apoya. ¿En qué se manifiesta ese apoyo? En haberme dado la oportunidad de estar acá, de haberme convertido, a estar acá, presente, y ser un candidato en competencia. Más allá de eso, yo no pido. ¿No lo han aportado con recursos para poder hacer? No, sí, se me pidieron, me dijeron. ¿Y? Yo no quise. Ah, la UDI le ofreció dinero para hacer campaña. No, no, no dinero. El equipamiento. Bueno, está bien. El recurso, el recurso material. Los materiales, el recurso material. Ah, usted, lo suyo es una decisión, no hacer campaña, campaña tradicional. No, realizar campaña tradicional. Eso quería dejar yo claro. No, sí, quedó, está clarísimo. ¿Cuál es, hablamos un poquito de seguridad? Es donde le aprieta el zapato a la sociedad completa y en Puente Alto también, que duda cabe. ¿Cuáles son los sectores críticos en Puente Alto en materia de seguridad y cuál es la solución que propone para ese problema? Yo creo que nosotros siempre hemos estigmatizado dentro de lo que hemos conversado. Es bajo de mena. Carlos Urzúa, podríamos poner un ejemplo. También las avenidas principales y Seguirre. Y creo que para mí, desde el punto de vista como docente, el mejor modelo para poder evitar esos puntos críticos es la educación. A ver, vamos a inventar uno para no estigmatizar a nadie. La esquina blanco, ¿ok? Perfecto. Un lugar específicamente crítico. ¿En qué puede aportar, lo que usted dice, es con la educación, la educación a enfrentar esa crítica puntual? Porque obviamente que todos sabemos que si tenemos mejor educación, van a bajar los índices de delincuencia, va a mejorar la igualdad, va a mejorar la riqueza, va a mejorar todo. Pero puntualmente yo le planteé, ¿cuál es el dolor grande en seguridad que tenemos este alto y cómo lo puede mejorar? Lo debemos mejorar. ¿En los cuatro años que usted va a ser alcalde? Por supuesto. El alcalde de Covina ha logrado generar una instancia de seguridad. Pero yo creo que debemos mejorar el entrenamiento de las personas, mejorar la movilidad también de las personas a través de moto, no sé, equipamiento. Y dentro de lo que había conversado yo con muchas personas de seguridad, me han dicho que podíamos generar que los mismos vecinos puedan ser una red de conexión a través de rayos de frecuencia, poder tener conectividad entre ellos y lograr que esto conecte directamente a la central de comunicaciones y dar aviso. Ya. Y así no colapsar las líneas telefónicas y que esta comunicación sea más inmediata. Esa es una idea que tiene usted. Entonces, Carla, ¿cuáles son los puntos más críticos en seguridad en la comuna que usted espera dirigir? El Puente Alto, como dije anteriormente, es un pequeño Chile. No hay lugar de la comuna de Puente Alto donde uno no vaya y su principal preocupación, uno, dos, tres, seguridad. Y es importante aclarar que efectivamente los municipios son coadyuvantes de quienes tienen la responsabilidad de la seguridad, que es el gobierno, en este caso la delegación presidencial, por supuesto las policías, la fiscalía y la justicia. Pero eso no significa que uno no tenga un rol en la principal preocupación ciudadana como la primera autoridad comunal. Y yo tengo un plan de diez puntos que he trabajado con exautoridades de seguridad del gobierno del presidente Piñera que busca enfrentar estos desafíos entendiendo las diferencias que tiene la comuna. O sea, no es lo mismo enfrentar el tema de seguridad en el sector oriente, en Palo Alto, Parque Alto, Villa El Alba, que en Bajos de Mena, La Carulsúa, Villa Pacífico Sur, etc. Son desafíos, el mismo desafío con connotaciones diferentes y complejidades diferentes. Dígame una solución para cada uno de esos dos sectores, por favor. Bueno, yo quiero decirle que tenemos que, principalmente a mi juicio, hacer un enfoque preventivo desde la municipalidad y eso significa, primero, recuperar espacios públicos. Hay un rol muy relevante de la municipalidad, eso significa luminaria, significa recuperar plazas, significa podar árboles, significa empoderar a la ciudadanía, participación ciudadana, todo lo que es el rol habitual de las municipalidades. Pero también hay un rol coadyuvante que vamos a tener que hacer sí o sí. El alcalde Godina tiene un sistema de seguridad pública que lo creó, que ha permitido acercar la atención, obviamente, preventiva de seguridad con camionetas, motos, cámaras, alarmas, etc., que nosotros vamos a tener que reforzar muy fuertemente. En toda la comuna vamos a tener que, al menos, duplicar la dotación de camionetas y de motos en materia de seguridad. Vamos a tener que aumentar enormemente las cámaras de televigilancia y ponerle inteligencia artificial, porque no tenemos capacidad en una comuna de 89 kilómetros cuadrados de poder tener una moto o una camioneta en todos los lugares. Vamos a tener que hacer... ¿No se ha hecho por qué? ¿Por falta de recursos? Sí, por falta de recursos. ¿Y cómo lo va a obtener? ¿Hay recursos para eso, Eric? Habrá que buscarlo, habrá que salir a buscarlo. Para eso está el Estado. Y necesitamos conectarnos con el Estado directamente. ¿Hay recursos, Carla? Mire, esta comuna es una comuna de bajo... ¿Por qué se ha hecho? No, el alcalde ha hecho mucho, con los pocos recursos que tiene. Cuando uno ve a las 52 comunas de la región metropolitana, el número 50 per cápita está Puente Alto. Es una comuna que hace muchísimo, y el alcalde ha hecho muchísimo con muy pocos recursos. Pero la verdad es que hoy día están llegando recursos del royalty, que yo creo, el alcalde ya los determinó con su consejo municipal, de entregarle una mayor cantidad de recursos de seguridad ciudadana. Y hay que hacer un esfuerzo ahí, como también va a haber que hacer esfuerzos de mayores ingresos municipales. De los 150 y tantos mil millones de presupuestos de Puente Alto, solo 5 mil son de patentes comerciales. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un mayor esfuerzo ahí. Ha aumentado desde que llegó el alcalde Codina ahora, de todas maneras, lo mismo en patentes de automóviles. Pero hay que hacer un esfuerzo, porque tenemos un presupuesto per cápita muy bajo. Y el gobierno central está obligado, a mi juicio, es un imperativo ético, que le ponga más recursos a una comuna como Puente Alto, que tiene un nivel, obviamente, de complejidad mucho mayor, donde hay que hacer esfuerzos mucho mayores, y donde no puede solo el municipio enfrentar este presupuesto. Déjeme conectar dos temas que han hablado ustedes, que es recuperar espacios públicos y seguridad. Y esos dos se me juntan en algo que se repitió mucho en el reporteo en la zona, que tiene que ver con la ocupación de comercios, todos los azules, como hemos visto en Meigs, en la plaza de Puente Alto. Hay casi, casi 400 toldos o comerciantes que no son irregulares, que están con un permiso precario. Así es. Un permiso precario que, dado por el alcalde. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿O ustedes desalojarían a esos 400 comerciantes? Primero motivo, yo creo que deberíamos tener un pensamiento claro que hay que dividir entre lo que está generando, ser una persona que tiene necesidades para estar ahí. Y obviamente hay que estudiar ese caso. Y la persona que realmente puede ser una mafia. ¿Y ahí no hay mafias? Es que tenemos que confirmarlo. Yo tengo que estar ahí. ¿Pero usted es conocedor de la comuna? Por supuesto, tengo que estar ahí. ¿Cuál es su diagnóstico? Yo creo que sí, que existen. ¿En esos todos los suros? Por supuesto, sí. ¿Qué dice Carla? A ver, la plaza de Puente Alto... Primero, ¿quitaría esos permisos? ¿Sacaría esos 400 comercios? Mire, mi primer punto en el programa de seguridad, que yo lo comentaba, que tenía 10 puntos, es devolverle la plaza de Puente Alto a los Puentes Altinos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que reordenar el comercio populante. Hoy día, usted lo dice muy bien... Reordenar suena un poco eufemístico. ¿Sacar o no sacar los 400 comerciantes de todos los azules que tienen un permiso precario? Si usted me permite un segundo, significa que nosotros tenemos que ser capaces de reordenar, hacer un catastro, determinar efectivamente cuáles de esos permisos precarios son los que corresponden, que además, dicho sea de paso, el alcalde los entregó, eso es real, por una situación muy compleja, muy vulnerable durante la pandemia, que necesitaba entregar ayuda a los vecinos y vecinas de Puente Alto y tenía un protocolo para realizarlo, que estaba coordinado con una ordenanza municipal. Pero los tiempos han cambiado, ese proceso ya pasó, y lo que hay que hacer es buscar un lugar para que estos permisos se puedan instalar fuera del radio de Puente Alto de la plaza. En virtud del tiempo, Carla Rubilar, si es alcaldesa de Puente Alto, va a sacar de la plaza a esos 400 soldos azules. Así es, y la gente que tiene un permiso precario y tiene que seguir trabajando porque es familia vulnerable, los vamos a reubicar y vamos a combatir con toda la fuerza del mundo las mafias que existen en la plaza y en el centro de Puente Alto. ¿Existen mafias que son soldos azules? Sí, existen mafias, existe contrabando de cigarrillos, existen camionetas que se bajan con implementos y que abusan y que están matando el comercio establecido. ¿Y narcotráfico también hay ahí? También hay pequeños niveles de microtráfico, efectivamente, y tenemos que hacer un esfuerzo relevante por devolverle la plaza a los Puentes Altinos. Este es un dolor muy sentido y yo sé que lo podemos realizar, no es de un día para otro, pero lo vamos a lograr y mi objetivo en cuatro años es haberle devuelto la plaza a los Puentes Altinos. ¿Por qué Erick González no debe ser el alcalde de Puente Alto? Usted se enfrenta con él en una primaria. Mire, Matías, yo creo que Erick, al igual que los otros competidores que van a la primaria e incluso los que van por fuera, tienen todo el derecho a querer ser alcalde de Puente Alto. Los derechos no cabe duda. Yo no le pregunto por el derecho. ¿Por qué no debe ser él el candidato? ¿Por qué no votamos por él? Es que yo, ¿cómo me pregunta a mí por qué no debería ser? Yo de verdad creo que son los Puente Altinos los que tienen que definir. Por eso estamos en una primaria. Yo creo que él es un profesor de historia, tiene una carrera, tiene una historia en Puente Alto. Yo le agradezco que él no se haya bajado de la primaria, que haya querido competir. Yo creo que ese es el camino. Él tiene ideas. ¿Por qué no va a ser mejor usted que él? Yo creo que yo tengo una experiencia que va a valer para esta definición de esta elección. ¿Por qué no debería ser Carlos Rubilar la alcaldesa de Puente Alto? María, yo creo que aquí me pasa una situación muy profundamente ética. Yo soy docente diariamente y yo enseño a mis alumnos que ahora yo creo que han soltado el teléfono y están viendo televisión. Y eso ya, a mí es un tremendo logro. Saludo al profe. Y una felicidad profunda. Una felicidad tremenda. Creo que no debo establecer un punto de contradicción. Tiene que existir esta votación justa que se tiene que dar y yo que me elegí. Ok, ¿por qué debería... ¿Qué ventaja tiene usted sobre Carlos Rubilar para ser el alcalde de Puente Alto? Creo que cada uno tiene su potencialidad. ¿Cuál es la suya? Mi potencialidad es estar ahí todo el día. Es entender y es vivir con pasión como servidor público constantemente. ¿Eso tiene mejor usted que Carlos? Si usted me dice a mí que yo tengo que trabajar 10 horas, los hago. Carlos también, supongo. Pero desde luego... ¿Qué ventaja tiene usted? ¿Por qué el puente altino que está indefinido en Turquía de Dos tiene que votar por usted y no por ella? Porque me voy a entregar. ¿Carla no? Yo no lo estoy diciendo. Estoy estableciendo. Solamente que yo lo haré. Lo que trata de poner es contradicción porque esta es una elección que tiene que elegir entre uno de los dos. Carla Rubilar, independiente, Erick González de la UDI. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Suerte a ambos. El próximo domingo 9 de junio. Llama a votar. Matías, por favor. Llama a votar. ¿Qué más compromiso de este canal que hacemos esto? Yo sé, pero un llamado de Matías de Río ayuda muchísimo. Vaya a votar. ¿Sabe por quién? A la vuelta de los comerciales lédicos, ¿por quién? Muchas gracias. Vayan a votar porque la democracia es muy relevante y la participación. ¿Aumenta la delincuencia? No graves robos, evítelos con Tepille. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepille protege 24-7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrateros en Tepille.cl. A la vuelta, pacto Chile, contigo mejor. A la vuelta de este corte seguimos con otro debate Primarias Puenteal. Si no podés tener el control total desde cualquier parte y en línea, CAMERP es para ti. Fortunación electrónica e integración con bancos, flujos de cajas, remuneraciones. Todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la info en CAMERP.cl o en comercial arroba CAMERP.cl. Debate en Estado Nacional Ya están presentados los candidatos, probablemente ustedes puentealtinos ya los conocen, pero de todas maneras para quienes no los conocen los presentamos. Don Vladimir González del Partido Liberal. Gracias. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Don Luis Escanilla, Partido Socialista, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. ¿Cuál es su background puentealtino? ¿Qué es lo que los hace más puentealtinos? ¿Quién vive en Puente Alto los dos? Ambos. Los dos. ¿Que siempre han vivido en Puente Alto? ¿Son de Puente Alto? ¿Son nacidos y criados como se dice en Chile? ¿Ambos? Nacidos, criados y vivimos en Puente Alto. ¿Es importante ser puentealtino para ser alcalde de Puente Alto? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, un requisito tiene que ser. Usted ha sido concejal. Se pudiera decir que usted conoce cómo se gobierna, de oposición ha sido, pero cómo se gobierna, tiene esa experiencia. ¿Esa es su mayor ventaja, entre comillas? Es una de las ventajas. Una de las ventajas. Sí, trabajo en la administración pública por años. Trabajé en la municipalidad de Puente Alto, en Secpla, durante seis años. Entonces, conozco, de alguna u otra manera, el bagaje, digamos, que se da en el municipio. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Vladimir para ser, la ventaja relativa, para ser el alcalde de Puente Alto? Yo conozco el territorio, conozco el dolor de la gente, el malestar que pasan los vecinos, las vecinas, porque convivo constantemente con ellos. Soy de Carlos Lurzúa, usted entenderá que es una población que tiene su historia. Entonces, sé lo que pasa en Puente Alto y lo que necesita Puente Alto. ¿A qué se dedican hoy día en la vida diaria? Porque ustedes no están en la municipalidad. ¿A qué se dedica usted? Yo soy funcionario público. ¿Dónde? Trabajo en el Ministerio de Transporte, en la Sociedad de Transporte, encargado de calidad. ¿Usted? Trabajador independiente. Trabajador independiente. ¿Qué rubro? Comercio. Comercio. ¿Por qué querés ser alcalde de Puente Alto? Y esa pregunta, naturalmente, es para los dos. ¿Qué lo motiva a ser el alcalde de Puente Alto hoy? Primero que Puente Alto hay que hacer un cambio real. Un cambio ya de cambio de mano, podríamos decir. La derecha lleva 24 años administrando la municipalidad y todos sabemos lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? El tema de seguridad es un tema ya recurrente. Puente Alto sale en las páginas rojas continuamente y yo creo que prometieron ellos barrer con la delincuencia y ha sido contrario. Yo he visto, me tocó ser dos periodos concejal y la verdad, digamos, el mejoramiento yo no lo veo en este tipo de cosas. Perdón, usted que conoce Puente Alto y le hice la pregunta a Carla Rubila recién. ¿Usted conoce a los dos alcaldes? No, lo conozco, a Sandón, lo conozco y a Codina. ¿A cuál prefería? ¿Cuál ha sido mejor alcalde? Porque la gente puede pensar, usted es de oposición, pero por los modos de liderazgo, aunque no tengan sentencias ideológicas probablemente, pero por las formas de gestión, ¿cuál le ha parecido mejor alcalde a usted? Yo no fui concejal con Osandón. Ya, pero voy a recurrir a lo que dijo Osandón en su momento, que fue el mejor alcalde de Puente Alto fue Sergio Rubilar. Que es el anterior. Que es el anterior. Pero entre Codina y Osandón que está más fresco en la memoria del Punta Altina, ¿cuál le parece mejor gestión? Es que me tocó con Codina. Entonces yo no podría decirte, digamos, de que con Osandón no tengo relación alguna. No, no es que relación, como habitante de la comuna. Y creo que pasa que Codina tuvo un periodo bastante fructífero, que fue el primer periodo. Y yo creo que ya en el último paso de alcalde hay una deficiencia lamentablemente. Luis dice que por seguridad, porque cuenta que las cosas andan mal en seguridad. Usted le repute la pregunta original. ¿Por qué quiere ser Vladimir el alcalde de Puente Alto? ¿Qué lo motiva? Lo motiva a la gente. La necesidad que existe en Puente Alto y los cambios que nosotros vemos los vecinos y las vecinas que se necesitan en Puente Alto. Desde la cultura, el deporte, la niñez, todos esos cambios. Porque creo que de repente los discursos suenan muy bonitos desde el papel, desde el dato para afuera, pero la realidad es otra. Los que andamos en el territorio, mi informe, por ejemplo, mi informe es el territorio. ¿Ya? Y creo que eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo va a ser del territorio a la gestión? Porque alguien puede decir, mire, no hay nadie mejor que Vladimir González para diagnosticar lo que ocurre en Puente Alto. Pero el votante va a preguntar, ¿es Vladimir González el mejor alcalde para gestionar esos cambios? Yo creo que la gestión va de la mano con quienes trabajemos. Nosotros identificamos el problema, buscamos las soluciones con un equipo serio de trabajo y empezamos a resolver. ¿Ya? Desde la necesidad, como le dije hace un momento, pero esa es la idea, trabajar colectivamente, transversalmente y colaborativamente incluso con los dirigentes sociales. Porque los dirigentes sociales son los primeros que sufren el dolor de su comunidad. ¿Ya? En el rol de dirigente social, no sé, en el volcán, una dirigente social tiene un problema. Quizá en las casas del alto el dirigente social tiene otro. Entonces tenemos que buscar la conclusión correcta para poder llegar a las soluciones. ¿Ya? Y las soluciones están si la gestión, hay recursos, tenemos que tener mayor gestión. Para tratar de entender, guardando toda la diferencia ideológica, lo mismo, porque usted es de otros sectores, de la oposición, si se quiere, a los gobiernos a los últimos 24 años de Puente Alto. De punto de vista de la gestión, ¿cuál es el mejor alcalde que ha visto usted en Puente Alto? Yo voy a hablar de... No sé si el mejor alcalde, le voy a responder con mucha autoridad sobre este tema porque yo he sido segregado por pertenecer a otro color político. ¿Ya? A mí me han marginado... Yo soy dirigente de la población Carlos del Súa. Sí. Entonces la información me llega a mí dos días, tres días más tarde. En este periodo, con Osandón no tuve mayor relación. Entonces yo voy a hablar de este periodo, de Germán Codina, de que lo conozco. Y creo que ese es un error porque cuando tú castigas a un dirigente por no pertenecer a tu ideología política o a tu color político, estás castigando al vecino y a la vecina. ¿Se han hecho buenas gestiones? Sí. Ha hecho buenas gestiones. Y hay que decir, no podemos olvidar ni desconocer las buenas gestiones que ha hecho el alcalde Germán Codina. Pero se pueden mejorar muchas más. A ver, ¿cómo se gana la alcaldía de Puente Alto? Y la misma pregunta se la quiero hacer a don Luis también. ¿Cómo se gana? Con honestidad. Yo digo que con honestidad se va a ganar la alcaldía porque un candidato honesto va a hacer ver a la gente lo que pasa. ¿Hay alguien en competencia de todos los que ha visto usted que vaya a primaria o su adversario o en la otra primaria o que vaya por fuera porque ya hay nombres que suenan que a usted le asusta porque le parece que no es gente honesta? Sí, pues. Sí. A mí personalmente me gusta Carla Rubilar pero no por una cosa personal sino que lo digo más que nada porque usted lo dijo en la entrevista anterior. Fue como una primaria si es legal pero igual pasa a ser ilegítima porque el señor Erick González ni siquiera vota en Puente Alto. Entonces cuando uno parte desde esa lógica está todo mal. Te empecé a preguntar ¿por qué? ¿Por qué comenzó a trabajar dos años antes de la municipalidad porque vino con todos sus séquitos que fueron sus palabras? Pero son datos de colaboradores que tenían los ministerios y la intendencia ¿no es una opinión? No, no. Sí, lo tengo claro. Pero vino a trabajar con todos sus séquitos a Puente Alto y precisamente hizo campaña durante esos dos años y hay que decirlo con autoridad porque no podemos seguir tapando la tierra como digo yo vulgarmente echando la tierra debajo de la alfombra. Hay que evidenciar las malas prácticas del lado que sea. ¿Cómo se llega a ser alcalde, don Luis? Con mucha unidad. 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 Aquí en nuestro bloque hay 11 partidos. Si los 11 partidos nos ponemos de acuerdo y llevamos solo candidatos que será el que gane la primaria entonces podremos llegar a la alcaldía. Ahora, eso significa de que tenemos que ponernos atrás del que gane. Yo le iba a preguntar a ustedes ¿es la seguridad el problema más acuciante de Puente Alto? Yo no sé su respuesta. La suya me imagino que sí porque cuando yo le pregunté antes ¿por qué quiere ser alcalde? Usted rápidamente sacó el tema de la seguridad. Entonces la siguiente pregunta lógica es ¿dónde está el punto crítico de la seguridad o los puntos más críticos en Puente Alto y cuáles son las soluciones? A ver la seguridad en Puente Alto es uno de los temas no solamente en Puente Alto sino en Chile. Yo fui parte del Consejo de Seguridad y teníamos graves problemas porque las reuniones los consejos se hacían entre cuatro paredes en la municipalidad. Entonces ¿qué pasó? De que en el fondo dejamos solo a la gente y le voy a pasar un dato Matías. A ver. El 2013 cuando yo llegué a ser concejal no había seguridad ciudadana en Puente Alto. Lo planteé yo como concejal en el 2013 se devoraron tres años en el 2016 de instalar recién diez camionetas cuando a uno le interesa el tema de seguridad de los vecinos. ¿Cuáles son los puntos más críticos de los vecinos? Yo creo que en general se está dando en casi toda la comuna. ¿Por parejo? Sí. Muchos hablamos de Bajo de Mena pero está Gabriela Poniente donde es un sector bastante complicado también donde debemos intervenir está el sector de Tobalaba que es un sector mucho más podríamos decir de clase media pero que tiene los mismos problemas. ¿Y cuáles son las soluciones? Casas viejas digamos con los campamentos. ¿Qué soluciones se le vienen a la cabeza si usted asumiera ahora esta alcaldía? ¿Cuáles son las primeras medidas en seguridad? Primero digamos hay que decir de que estamos por mejorar la seguridad en Puente Alto a través de qué? Más cámaras más alarmas más funcionarios más camionetas ¿Usted sabe cuántas camionetas hay en Puente Alto? La 14. 14. Entonces para una comuna de 800.000 habitantes más o menos el trabajo digamos con los vecinos quien tiene realmente la información en este tipo de cosas digamos son los vecinos. Dije que preguntarle ¿es la seguridad el problema más grave más acuciante de Puente Alto a su juicio? Indudablemente ¿Cuáles son los puntos críticos y cuáles son las soluciones? Indudablemente la seguridad o la inseguridad que están viviendo los vecinos de Puente Alto es un problema que está. Nosotros entendemos que el rumbo municipal más que nada también depende del gobierno del Estado ¿ya? Entonces claro yo comparto plenamente lo que dice Luis Canilla de más cámaras más contingentes más dotación etc. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Vamos a solucionar el problema de la seguridad con eso? No. Hay que empezar la intervención a temprana edad hay que trabajar con la niñez hay que trabajar con la adolescente hay que trabajar con la familia entera porque como dijo Luis Canilla lo que pasa en el lado oriente no es lo mismo que pasa en el lado poniente pero ambos sectores se sienten inseguros en Puente Alto porque hay cifras rojas y hay cifras negras la cifra negra es la que no se denuncia entonces cuatro de cada diez delitos no son denunciados en Puente Alto hay que educar a la gente tenemos que educarnos nosotros mismos porque va a ser la única forma de verdad empezar a trabajar en la inseguridad que están viviendo las personas a un plazo largo se necesitan soluciones ahora sí ok trabajemos las soluciones ahora más cámaras más seguridad pero también tenemos que tener un proyecto a largo plazo para que se vaya erradicando la delincuencia desde la raíz se menciona mucho lo de los toldos azules no es que esté de moda pero ha sido muy simbólico por lo que ocurrió con Meigs y ustedes tienen sus propios toldos azules quizás con menos publicidad o menos cobertura que otras partes y los dos recientes contrincantes o adversarios en el debate anterior decían que esos toldos azules esconden también algunas mafias que ahí hay inseguridad son 400 puestos que están en la plaza principal de Puente Alto con un permiso caldicio un permiso precario ustedes creen que ahí hay mafias y ustedes qué harían con esos 400 toldos Luis Escanilla a ver en Puente Alto hay muchas tomas la toma número 16 hay 15 tomas la toma número 16 es la plaza de Puente Alto pero es una toma autorizada una toma una toma autorizada pero es una toma si usted ve digamos tiene permiso tiene permiso y ahí existe de todo usted le quitaría el permiso yo sacaría a los informales a la gente digamos que no tiene el permiso y después tendríamos que conversar con los los que tienen el permiso porque tienen el permiso hay que evaluarlo pues entonces y también sería digamos partidario porque hay que darle también seguridad a los comerciantes a los que pagan la patente que se ven afectados digamos con todos los toldos ¿es un grupo de toldos azules que tiene estos permisos precarios pagan su patente? tienen que pagarla ¿pero la pagan? usted fue concejal yo fui concejal pero había mire yo fui concejal y habían 150 permisos 150 cada vez que hay una elección suben hoy día hay 397 por lo que me enteré no sé si estoy bien o mencionado las cifras los puestos ¿y hay mafias ahí los puestos? sí es decir gran parte de la delincuencia digamos sucede también en el centro si no somos capaces de parar eso estamos mal don Vladimir ¿qué me gustaría usted respecto? ya yo creo que no tenemos que criminalizar a los comerciantes primero que nada no hay que criminalizarlo yo creo que la mafia existe en todos lados en todos lados de la provincia cordillera por decirlo de alguna manera suave ya no hay que criminalizar a los comerciantes porque los 365 puestos que pagan 90 mil pesos aproximados por su permiso precario están trabajando legalmente de hecho ya no tienen tordos azules ¿y por qué les sacaron los tordos azules? precisamente para que las cámaras de vigilancia puedan ver lo que está pasando lo que se tiene que hacer en Puente Alto es no criminalizar porque ya somos una comuna criminalizada por muchos lados entonces la solución que podríamos proponer es buscar que la patente o el permiso precario pase a una patente comercial buscar una estrategia como se hace en Talagante por ejemplo que se pase a patente comercial y darle la dignidad a los vecinos y a las vecinas que están trabajando como comerciante autorizado ojo yo si erradicaría los comercios legales no me refiero al comerciante ambulante que va con su pañito a trabajar a vender su prenda que compra en May no usted sería un alcalde que dialogante pero permitiría comercio que no tiene permiso usted dice el del pañito que hay gente sin duda que requiere dignidad eso no lo duda nadie y que tiene una familia detrás y que está haciendo lo posible por llevar dinero a su casa pero usted permitiría que en la plaza de Puente Alto o en las calles de Puente Alto trabaje gente irregular comercio ambulante yo vengo de una familia de comerciantes mi madre hizo huelga de hambre para trabajar en el Persa Palermo hoy no trabaja ahí porque cuando partió partió mal entonces entiendo la lucha mi madre se fue detenida por trabajar en la calle entiendo lo que pasa entiendo la pérdida emocional yo me fui detenido con mi madre cuando tenía 5 años 6 años y lo recuerdo ¿me entiende? entonces yo por eso no debo permitir criminalizar yo a los comerciantes buscaríamos una estrategia con los privados para regularizar de repente tenemos tantos centros comerciales en Puente Alto podemos generar puestos de trabajo podemos generar estrategias de trabajo ¿ya? pero yo no quiero criminalizar a lo ojo que a los que tienen mafia a los que sean mafia y que ocupen al comercio ambulante para cubrir su delito hay que erradicarlos identificarlos y erradicarlos de raíz ¿y cómo se hace? ¿se erradica usted por ejemplo conversa dialoga y les da un espacio en alguna parte un galpón una feria construir infraestructura para que ellos trabajen ¿esa sería la solución? ¿a los comerciantes ambulantes? o regularizarlos para que sigan con su pañito en la calle entendiendo que ya no quedan tantos puestos de trabajo en Puente Alto tenemos que reubicar pero los que tienen el permiso precario mantener mantener porque llevan cinco años desde la pandemia y se entiende pero son un aporte también a Puente Alto son un aporte para el vecino y la vecina que no tiene el dinero para gastar en las grandes tiendas tenemos que apoyar el emprendimiento debemos apoyar pero ¿cómo corresponde? ¿cómo corresponde? porque si nosotros insisto y ocupar nuevamente la palabra criminalizar criminalizamos el comercio estamos cometiendo un error con todas esas personas trabajadoras erradicar sí lo repito fuerte y claro erradicar a los que mal utilizan el comercio ambulante ¿cuáles son los otros grandes problemas que tiene Puente Alto más allá de la seguridad? por ejemplo me comentaban en el reporte con algunos dirigentes de algunos gremios que es por ejemplo el transporte que hay una cantidad enorme de micros ustedes son los que viven ahí y lo conocen más que no se puede en el centro no se puede transitar que los colectiveros han sufrido mucho y que los colectiveros tradicionalmente en Puente Alto tienen una labor muy importante porque logran llegar a puntos más específicos que las micros ¿ustedes coinciden que ese es un tema relevante en Puente Alto? sí sí es un problema a ver el transporte en sí se ha transformado en Puente Alto en un problema porque casi toda la locomoción pasa por el centro los paraderos están los paraderos de los colectivos están en el centro también entonces hay que ordenarlo hay que hay que darle un orden digamos a lo que es Puente Alto en general y en este caso en el centro con mayor razón existe una existen colectiveros agrupaciones sindicatos de colectiveros que han hecho propuestas digamos y han trabajado coordinadamente en su momento con el consejo y con con quien habla de poder ver alternativas de recorrido para llegar a más lugares a más puntos porque muchas veces que la locomoción colectiva no llega a esos lugares y sigue el colectivo claro esa es la queja que me hacían algunos el colectivo llega a barrios y los micros grandes no pueden entrar a barrios y si está el centro lleno de micros los colectiveros quedan inmovilizados así es usted está de acuerdo Vladimir o sea yo creo que el problema de transporte la conectividad Puente Alto es grave es grave tenemos el caso de la F03C o la F03 que va desde Piandino hasta San Bernardo que recorre todo Isaguirre pero tú cuando te encuentras con un funeral Isaguirre ese tránsito se demora es un eterno sobre todo la F03C que se mete para el Mariscal ¿me entiendes? entonces ¿tenemos un problema de conectividad? ¿tenemos un problema de transporte? sí sí usted lo dijo usted lo dijo muy bien al decir que las micros son demasiado grandes pero las calles que se construyeron sobre todo en Bajo de Mena no caben de repente no caben no caben entonces ¿qué pasa? los vecinos son los que quedan desplazados y una vez más olvidados considerando nuevamente porque se está entrando audiencia aquí y no los conoce ustedes o que no es de Puente Alto ellos son de oposición al gobierno comunal actual de hace 24 años pero así todo haciendo esa consideración fíjense bien la pregunta ¿qué mantendrían de lo que ha hecho el alcalde Codina que no puede ir a la reelección? yo le voy a mostrar unas cosas que son bien bonitas pensando usted también en don Vladimir ¿qué mantendría usted de lo del alcalde? si quiere usted primero si quiere usted primero va a entrar al busca si no yo mantendría varias gestiones que ha hecho el alcalde Codina por ejemplo el trabajo que tiene con los adultos mayores creo que es un trabajo serio ventana abierta un lindo programa un lindo programa que tiene que tiene la gente municipal creo que también ha invertido harto en deporte pero creo que falta creo que se puede mejorar creo que hay que hacer descentralizar áreas verdes me dicen también que son muy escasas lo que pasa es que en áreas a mí me produce algo en áreas verdes porque tú cuando caminas por acá por Providencia por ejemplo es un camino amigable los árboles pero hay sectores en puente harto que de verdad te da pena caminar porque los árboles que se ponen siento y te lo voy a decir con mucha precaución y con mucha responsabilidad siento que de repente hay lugares que sirven ser olvidados por el municipio sirven ser olvidados por el municipio ¿qué significa eso? para mí es que hay un abandono no quiero acusar a nadie pero hay un abandono contextivo un abandono donde se sabe que se está abandonando no sé ¿de parte de quién? ¿quién abandona? del municipio ¿el municipio abandona sectores? sí totalmente ¿qué sectores? no sé el más emblemático es Bajo de Mena en los canales ¿y por qué lo hace? ¿cuál es la motivación? y ese es el problema no sabemos cuál es la motivación porque sabemos que en tiempo de campaña lleva muchas cosas para allá lleva muchas cosas para allá no quiero ser mal pensado pero de repente es como cuando te crean la enfermedad para venderte el remedio Luisa Escanilla ¿cuál es? ¿qué parte? ¿qué cosas de la gestión de Codina mantendría usted si fuese elegido? yo le quiero mostrar este es el Poblito de la Miscacha muéstrenselo a la cámara o no a mí Poblito de la Miscacha ese es un proyecto que hicimos cuando yo fui concejal que apoyé y gestionamos lo que fue el consultorio Vista Hermosa son cosas buenas que uno tiene que reconocer que se hizo el Centro Cultural Juan Estay tremendo ¿qué mantendría además de todo lo que hicimos la atención nocturna porque le da la oportunidad a los vecinos de poder hacer trámites que no lo pueden hacer durante la semana o en el día y eso fue producto también cuando fui concejal lo apoyamos con fuerza y esto no significa digamos si Codina es adversario mío todo es malo al contrario hay cosas muy buenas que hay que rescatar comparto comparto eso sí a los dos para terminar fíjese tomo una noticia y me gustaría hacer su opinión al respecto el diputado Udi que no es de su sector Jorge Alessandri propuso un test de droga para los candidatos a primarias ¿ustedes se lo harían y están de acuerdo con un proyecto como ese? yo me lo hago a José Rao ¿y está de acuerdo con esa propuesta? sí o sea a ver es que una pregunta igual yo creo yo me lo hago yo como Vladimir González me lo hago a José Rao no es novedad porque siendo concejal nos hicimos el test de droga en Puente Alto entonces yo creo que todo funcionario público y los funcionarios públicos estoy hablando de diputados senadores tienen que hacerse el test de droga y yo no tendría problemas al contrario usted evidente y los funcionarios públicos como corresponde ¿y cree que todo candidato debe eso? todo candidato ¿se han de acuerdo? así es ¿me queda un minuto señor director? deme un minutito ¿por qué tiene que ser elegido Luis Escarilla como próximo alcalde en la primaria perdón en la primaria lo veremos después ¿por qué tiene que votar el Puente Altino y la Puente Altina por usted en vez de por el señor que tiene al frente? a ver yo tengo una experiencia de dos periodos como concejal he trabajado en la administración pública conozco digamos el municipio conozco como se desarrolla digamos al interior del municipio ¿esa es su ventaja sobre la UNED? esa es mi ventaja entonces yo tengo la experiencia de haber sido concejal durante dos periodos y eso digamos también te da cierto grado digamos de 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 ¿cómo se llama de trabajo experiencia el reconocer digamos la la esa es su ventaja claro ¿y cuál es su ventaja don Blasemir? respecto a Luis Esquerilla no metas a otros candidatos no 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 yo yo creo que la gente tiene que votar por mí porque yo conozco el dolor de una mujer fuerte y valiente como Berni conozco el esfuerzo y la organización de un comité de adelanto para refriendo que lucha contra la inseguridad conozco la organización que produce el arco iris entonces al conocer la realidad y los territorios tenemos soluciones porque la solución no se construye en una oficina se construye en la calle y eso es lo que me sobra a mí porque mi zapatilla vulgarmente lo digo también gasta conozco a Luis Esquerilla pero creo que en esta ocasión yo soy una mejor opción la experiencia política la calle Vladimir Luis Esquerilla muchísimas gracias gracias por acompañarnos hoy también Vladimir muchísimas gracias un gusto de conocerlos y para ambos mucha suerte el domingo y a ustedes invitarlos a votar si ustedes son de las ideas de esta coalición política informarse y votar por uno de los dos candidatos que esta noche nos acompañaron y nos mostraron más de Puente Alto y sus necesidades que tengan muy buenas noches y gracias por haberlo buenas noches gracias gracias gracias